Nuestra Escuela Homeopatas Puros te invita a conocer sus aulas virtuales en lo que regresamos a las clases presenciales. Te informamos que nuestros inicios de clases son cada cuatrimestre en enero, mayo y septiembre. Los que conformamos la Escuela Homeopatas Puros te invitamos a formar parte de la mejor familia homeopática de Occidente. ¡Inscríbete! Hola, ¿qué tal? Amigo, amiga, ¿qué te gustan nuestras videocharlas? Hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Bienvenidos hoy, lunes 23 de enero del 2023. ¡Ay, qué rico se siente! Ya casi nos aventamos el primer mes del año, que hace que estamos empezando y ya casi nos lo chutamos. Exactamente. ¿Qué falta? Nada, siete días. Exacto. ¿No? Muy bien, doctor. ¿Con qué quiere empezar? Bien, pues, antes que nada, agradecerle a todo el auditorio que está empezando ya a conectarse. Muchas gracias, bienvenidos a esta cita que, ya saben, tenemos todos los lunes en punto de las ocho de la noche para platicar un ratito de homeopatía y algunas otras cosas más, pero de manera divertida, como platicando entre amigos. Exacto. De acuerdo. Gracias a nuestro señor productor, el señor Eliseo, que ahora está en cámaras, en el audio y en la consola, está atendiendo todo. Y un saludo al señor productor Raúl, que hoy no pudo darse la vuelta acá al estudio, porque exactamente ando un poquillo enfermo por ahí, algo de influenza o algo así fue lo que reportó. Ahora, dice, exacto, dice, el ingeniero Diesel, porque Diesel que es ingeniero. Es contador. Ah, es contador, sí. Este, pues, buenas noches, bienvenido a todo el auditorio, un gusto estar con todos ustedes. Hoy, como dice el doctor Javier, preparó para todos nosotros otro medicamento más. No sé si se han dado cuenta, los últimos medicamentos de los que hemos hablado han sido los nosodes. Exacto. Precisamente hablamos ya de Sifilinum. Ajá. Hablamos de cuál otro, de Medorinum, de Sifilinum, Medorinum. Y ahora ha llegado el turno de hablar de otro gran medicamento homeopático, un nosode muy utilizado, que es Tuberculinum, precisamente. Vamos a utilizar, ya saben ustedes, como parte de la información, lo que dice el doctor Roger Morrison en su libro de Keynotes de medicamentos. Así que, vamos leyendo un poquito de la introducción acerca de Tuberculinum, un medicamento que no siempre se prescribe, no siempre pensamos en Tuberculinum, aunque deberíamos de hacerlo, Javier, principalmente para cuestiones de vías respiratorias, ¿no? Exacto. Además, cuando hay esa predisposición a la enfermedad, cuando sabemos que, por herencia, vamos a decirlo así, viene con esa dificultad en las vías respiratorias. Es correcto. Tampoco pensamos mucho en Tuberculinum para problemas, justamente, vías respiratorias en niños. Ajá. Y realmente deberíamos de tenerlo siempre, siempre en cuenta. La gran mayoría de las veces los homeópatas prescribimos Tuberculinum por dos de sus Keynotes muy, muy significativos, ¿no? Que vamos a platicar en un momentito más, pero dice el doctor Roger Morrison que el paciente Tuberculinum es conocido por su insatisfacción interna. Esta es una de las partes principales que nos lleva a la esfera mental de Tuberculinum, esta insatisfacción interna, también su naturaleza romántica y de añoranza. Amén. De hecho, dice la materia médica del doctor Morrison que pareciera como estas personas con un aire de poeta romántico, ¿verdad? Ese es más o menos el prototipo que tenemos o la imagen que tenemos con respecto a lo que es Tuberculinum. Esta insatisfacción, normalmente el paciente no sabe a qué se debe. Siempre y sencillamente la siente y esa insatisfacción suele reflejarse en todas las cosas que normalmente hace en su día a día, con cuestiones cotidianas. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Con frecuencia esta insatisfacción se vuelve frustración y es expresada en mala intención. Tuberculinum también es un medicamento que desde el punto de vista mental, aparte de... O bueno, uno ve este estereotipo de una persona romántica, una persona así como muy soñadora. Sin embargo, de repente tiene algunas acciones con un poquito de malicia, ¿no? Incluso esta malicia es mucho más vista en los pequeñitos que a veces no tienen filtros. Los mayores pudieran, ¿verdad? De repente detenerse o no mostrar esta malicia de forma tan clara, tan transparente. Pero en el caso de los niños sí lo hacen. De hecho, tuberculinum, Javier, si te acuerdas, son estos pequeñitos que la mamá o el papá los está regañando y ellos se están mirando así como diciendo, ¿y qué más? ¿Y qué más? Como, como que, como que más tienes para decirme. ¿De acuerdo? Yo la conozco como actitud desafiante. Así es. ¿No? O sea, así como, pues sí, es esa actitud desafiante, ¿no? Que se para y no dice, no contesta, pero no está de acuerdo con lo que le están diciendo. Bueno, pero esto tiene como un trasfondo, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar fácilmente y en tres, cuatro palabras, vamos desde el origen del tuberculo, del medicamento de tuberculinum? Se supone que es, está hecho de las secreciones de un paciente con tuberculosis. Correcto. Es un exudado, ¿se le llama? Un raspado. Sí. ¿No? El cual ya sabemos que se mezcla con alcohol, se diluye y se le quita esa toxicidad o esa parte como viral, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Que no sea contagioso. Entonces, se experimenta el medicamento, se ve qué y cómo son los síntomas que causa para saber cuáles son los síntomas que se cura en una persona enferma. Enferma, correcto. Sí, esa es la base de la experimentación de estos medicamentos. Hay como cierto recelo en la prescripción de estos medicamentos, sobre todo por su origen, que es este, de este denosode, por esa toxicidad que se podría llegar a tener. O ese riesgo que se puede llegar a tener, que no lo hay, ¿no? Porque se supone que está diluido para quitarle esa toxicidad. Correcto. Entonces, nosotros hay dos maneras de documentar los síntomas. Una es documentando los síntomas en sí de la enfermedad y la otra es a base de experimentación. Correcto. Entonces, nosotros vamos a obtener los datos sobre la enfermedad en directo y lo que causa en una experimentación. Correcto. Entonces, al nosotros ver esto, nosotros sabemos que en algunas ocasiones, algunos de nuestros descendientes, no, no descendientes. Ascendientes. Ascendientes. De donde nosotros venimos, en la antigüedad, era lo que mencionábamos de Medorrin, un doctor. O sea, ¿cuál de nuestros antepasados, pues? Pudo tener gonorrea. Ajá. De acuerdo. Pudo tener gonorrea. En este caso, vamos a decirlo así, nosotros no sabemos si alguno de nuestros antepasados tuvo tuberculosis. Así es. ¿Cierto, doctor? Que era muy común. Sí, que era muy común. Es correcto. Y vamos, por allá por mil ochocientos, mil ochocientos cincuenta, por allá por los mil ochocientos, pegándole a los mil novecientos. Sí, sí. Estamos hablando de dos o tres ciclitos atrás, siglos. No sabemos si alguno de nuestros antepasados tuvo esa tuberculosis porque llegó a morir gente de la enfermedad. Correcto, sí. ¿Cierto, doctor? Sí, fue un momento que hubo, hubo más bien momentos en la historia de la humanidad donde la tuberculosis ha tenido alta morbilidad, ¿no? Exacto. Y ha barrido con muchísimas, muchísimas personas. Ajá. Entonces, bueno, se supone que este medicamento quita esa predisposición miasmática a esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Pues, ¿cuáles son? Pues, son los problemas de las vías respiratorias. Me estoy entreteniendo con el hoyito y el medicamento. ¿Qué hace falta? Perdón, es que esto me recuerda hablando de... Yo conozco a una paciente, ¿no? Que por una mala prescripción, que no sé cómo decirlo ni sé si se vaya a malinterpretar. A esta paciente le prescriben fósforo por mucho tiempo y por mucho tiempo se lo toma y le da los síntomas de este medicamento, de tuberculinum. O sea, se le da como los síntomas de una tuberculosis falsa, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, me estaba acordando porque tú comenzaste muy hermoso describiendo este medicamento que es romántico y es cautivador. Yo diría que es el último romántico en esta tierra, pero tiene un precio. Ese romanticismo, esos chocolatitos, esas rosas, esa serenata, tiene un costo. Y ahorita lo vamos a platicar y lo vamos a platicar más adelante, casi al final. Es casi al final. Entonces, esta similitud con fósforo es impresionante. Es para aquellos que estamos 100% seguros que son fósforo, hemos aplicado el fósforo, pero no reacciona como nosotros esperamos. Entonces, es muy factible que sea tuberculinum. Así es. Sí, que sea tuberculoso, vamos a decirlo así. ¿Por qué me acordé? Fósforo es muy como, no obsesivo, sino muy, fija muy bien sus metas, vamos a decirlo así. Es muy claro en sus objetivos. Entonces, si fósforo ve un hoyito en la pared, fósforo a lo mejor va a llegar y le va a empezar a rascar, como todo hombre. Ve un hoyo y lo quiere hacer más grande, ¿no? Eso es normal. Entonces, le va a seguir rascando y le va a seguir rascando y le va a seguir rascando. Le dicen, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Tú hiciste ese hoyo? No. ¿Cómo no? Vete el dedo todo. No, no, yo no fui. O sea, así es, vamos a decir, fósforo. Por eso me acordé, me agarré jugando con el... Con el elástico. Con el hoyito y el elástico. Ajá. Ni me acordé de esa característica de fósforo. Tuberculinum es más o menos similar, pero vámonos a la cuestión romántica. ¿Le parece, doctor? Sí, claro, claro. Adelante. Tuberculinum, hablando de una cuestión romántica, que a mí esta parte, esta cosa me fascina, ¿no? Que, vamos, ya tengo grabado, creo que son dos videos que están en YouTube, que los invito a verlo. O están los dos podcasts de Tuberculinum. Ajá. Búsquenlos, están ahí en Spotify. Pero no hablo sobre esta parte. No mencioné esta parte, sino otras características, ¿no? De las cuestiones respiratorias y otras cosas más. Ajá. Vamos. La semana pasada estábamos hablando del Parque Alcalde, ¿se acuerdan? Sí. De las lanchitas, que una era el esfuerzo y la otra era el conocimiento. Entonces, si quieren saber más o menos de lo que estábamos hablando, les recomiendo la videocharla de la semana pasada para que vean más o menos de qué estábamos hablando. Entonces, este medicamento se va a crear un objetivo y va a ser el máximo esfuerzo para lograr sus fines. ¿Cómo sería cuando Tuberculinum se enamora? Y vamos a decirlo así. ¿Usted ha oído hablar o ha oído una frase que dice, me afectó hasta los huesos? Claro. ¿Cuándo usamos nosotros esta expresión? Pues, cuando creemos que algo nos llegó muy profundo, ¿no? Cuando algo nos afectó de alguna manera muy profundamente. Ok. Cuando nosotros realmente estamos cautivados, enamorados. E imagínense, nada más imagínense el simple hecho de ver a alguien y regalarle un suspiro. Ajá. ¿Sí? A ese grado llega este medicamento o esta personalidad. Es realmente romántico. Ajá. Aquí la pregunta es, ¿su corazón será de condominio como el de Nuxvómica? No, Nuxvómica no. Como el de Naturmoor. Ajá. Naturmoor tiene corazón de condominio. Ajá. Se enamora fácilmente y se enamora de todo mundo. Ajá. Pero es como grito, es malhumorado, malhumorada, es eso grito, ¿no? Ajá. Este, esta personalidad es cautivadora. Ajá. Entonces, tú imagínate el grado que tiene de esa, de esa, ¿cómo te puedo explicar? Enamoramiento. Ajá. Ese romanticismo de verlo y hasta regalarle un suspiro con una sola mirada. Entonces, llega y recordando la frase esa de que me afectó hasta los huesos, si estamos hablando de una cuestión de exhalación o inhalación, es una cuestión de vida o muerte. Ok. O sea, su sensación de enamoramiento con la otra persona es de vida o muerte. O sea, se enamora y da todo. Entonces, si la otra persona lo hola, o ¿cómo se dice el tercero? Olé. Olé. Ajá. Sí, para que tengo que practicar, tenemos que ser incluyentes, doctor. Olé, traicione. Ajá. O sea, es muerte. O sea, se llevó su último suspiro. ¿Cierto, doctor? Exactamente. Sí, así es. Esto que tú estás platicando ahorita nos lleva a pensar en estos tuberculinum, que digo, pueden estar en muchas actividades diferentes. Yo me imagino que normalmente son los mariachis. Sí, justamente algo así iba a comentar. Ah, perdón. Porque me viene, con esto que acabas de platicar, me viene la idea de este señor, voy a hablar de un hombre, ¿verdad? De este señor, típico bohemio, que todavía visitas los piano bar. Los piano bar. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? De estos romanticones, así todavía. Y es bueno para llevar serenatas. Así es. Se sabe las canciones para las serenatas. Es el último romántico en este planeta. El último romántico, este... Empedernido. Sí, y va a las bohemias al piano bar y canta. También canta, también canta. Sí, sí, sí. Hizo que me acordara de un profe. No voy a decir su nombre, no voy a decir su nombre, pero hizo que me acordara. Saludos. Saludos. De acuerdo, exactamente. De acuerdo. Ahora, este romanticismo lo lleva a moverlo mucho en todo su quehacer, vamos a decirlo así, en todo su día a día. Es que, vamos a decirlo así, no nada más se enamora de una persona, se enamora de su trabajo. O sea, yo te puedo garantizar que en nuestro entorno, hablando homeopáticamente, hay muchos tuberculinum, son aquellos que nos dan unas descripciones románticas de la homeopatía, tan apasionadas y tan hermosas, que nosotros las hemos leído más de alguna vez. Sí, correcto. ¿No? O una descripción romántica, casi poética, de una personalidad homeopática. ¿Cierto? Así es, exactamente. Entonces, de su trabajo también se... Lo lleva al romanticismo, lo lleva a la poesía, le saca todo lo bello, vamos a decirlo así, ¿no? De alguna u otra manera. Pudiera ser barrendero, pero te va a decir que barrer las ciudades, ¿no? Y te va a hacer un poema de todo eso. ¿De acuerdo? Bien, este es tuberculinum, pero dentro de todo esto que está comentando ahorita el doctor Javier, no debemos de olvidar que dentro está esta parte de insatisfacción. Y esa insatisfacción lo lleva a tratar de buscar una forma de desahogar, vamos a decir, esa insatisfacción. Tuberculinum normalmente va a buscar formas fuertes para poder descargar toda esta insatisfacción. Por ejemplo, dice el doctor Roger Morrison acerca de los deportes extremos, acerca de la vida nocturna, incluso acerca del uso de drogas, ¿de acuerdo? Que de alguna manera traten estas emociones, ¿verdad? Traten de llenar esa parte de insatisfacción que, pues, a lo mejor todo su romanticismo y su ambiente poético no le pueden dar, no le pueden entregar. Como dices tú, falta a lo mejor ese soplo o esa… en algún lugar ya tuvo la exhalación de muerte a lo mejor, ¿de acuerdo? Y anda buscando ahora la inhalación de vida nuevamente. Por eso va a estos… a esta vida nocturna, a estos deportes extremos, todas estas cuestiones, ¿no? A Medorrinum le roban su mente, ajá, sí, a Medorrinum le roban su mente que lo llega, que llega a ceder su cuerpo. Ajá. Ay, qué hermoso, ¿no? A Ignatia, Natrumur, Platina o Estafisagria les roban el corazón, que es algo muy difícil de reemplazar. O, vamos a decirlo, sepia, tal vez licopodio, ¿no? Antimonio crudo, que también vamos a hablar de él en la otra etapa, más adelantito, que también tiene problemas… Sí, pulmonares, pecho y todo este tipo de cosas, así es. Y que también es un enamorado de la luna y todo esto. Ahí vamos, doctor, ahí vamos. Me sigue, me sigue. Claro. En algunas ocasiones, vamos a decirlo así, sepia, tal vez licopodio, pulsatila, ¿no? Antimonio, regala el corazón, ¿ok? No, vamos a decirlo así. Sepia es muy difícil de demostrar sus emociones, pero eso no significa que no sienta. Ella dona, regala su corazón, ¿no? Y le dice, no importa que lo tengas guardado en un refrigerador, pero ahí donde está, está mejor que si lo tengo acá y se lo doy a cualquiera. Ay, papá. Entonces, esténlo guardado, no me lo regrese, esténlo guardado allá. Y espero algún día comerme unas gelatinas con el verdadero sabor de mi corazón. Ok. Ay, papi. Y viene esta tercera, ¿no? De tuberculinum. A tuberculinum, o sea, ok, a uno le roba la mente, al otro le roba el corazón y a tuberculinum la respiración. Róbame el aliento, corazón, dame un beso, aunque me dejes sin respiración. Correcto. Ay, papá. Correcto. Por eso tiene estos problemas respiratorios, tuberculinum, ¿está claro? ¿Así es? Claro, ¿no? Ajá. O sea, róbame el aliento, corazón. Ajá. Róbame el aliento. Y te prometo que todo esto, todo esto que tú ves, todo este cuerpo va a ser tuyo. Muy bien. Mi mente, mi corazón. Simplemente, róbame el aliento con un beso. Exacto. Chinga. Órale. Bien, ha llegado el momento de leer. Déjame buscarlo, doctor. Sí. Ha llegado el momento de leer los mensajes que han estado llegando de todo el auditorio. Ya nos está avisando por acá el señor Eliseo para que lo hagamos, así que adelante, señor productor. Fabiola Torres dice saludos, gracias por compartir. Gracias a ti. A ti, Fabiola, un fuerte abrazo. También, Elisa Silva que dice buenas noches desde Morelia. Gracias, Elisa, un abrazo hasta allá, hasta Morelia, Michoacán. También tenemos saludo de Luz Chiquis que dice hola, bendecida noche, gracias por su tiempo y espacio. No, gracias a ti. A ti, Luz, y a las tres tu palomita. Una, dos, tres, palomita para ti, Luz. Elia Patricia Ábalo Rodríguez dice buenas noches, doctor Belisario y padrino, lista para escuchar su charla, saludos y bendiciones. Bendiciones. Gracias, Elia, un fuerte abrazo. Noemí Durán Bío dice saludos, doctores, desde Tehuacán, Puebla, gracias por compartir sus conocimientos, bendiciones. Bendiciones. Gracias a ti, Noemí, por estar presente. Alfonso Vázquez Rodríguez dice buenas noches, desde León, Guanajuato, buen tema como siempre. Gracias. Gracias, Alfonso, hasta allá, hasta la bella León. Marta Padilla dice buenas noches, muchas gracias por compartir sus conocimientos, saludos desde la CDMX. Saludos. Gracias, Marta, un fuerte abrazo. Hasta la fría Ciudad de México. Exacto, quién sabe, ojalá no tengas frío, Marta. Bien, Eder Talavera, homeópata, biomagnetista, dice saludos a los dos buenos doctores desde Uruapan, Michoacán. Saludos hasta Uruapan. Gracias, Eder, un fuerte abrazo. Marta Real dice buenas noches, gracias por compartir, muy interesante charla. Saludos a mi padrino Javier. Saludos. Saludos, ahí está. Ana Alicia Martínez dice saludos maestros desde Tepic, Nayarit, buen tema. Gracias, Ana, igualmente. Un saludo para ti. M. Miriam Águila dice saludos y gracias por compartir sus conocimientos desde Bahía de Banderas, Nayarit. Gracias, Miriam, un fuerte abrazo también para ti. Bahía de Banderas. Ya me volvieron a dar ganas de decir. Exacto, ya nos dieron ganas de un pescadito, no sé, un algo. Exactamente, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero no, luego se malinterpreta. Karina de Navarro. Karina de Navarro dice buenas noches, queridos maestros, muy atenta a sus enseñanzas, agradezco la información que nos comparte, reciban un fuerte abrazo. Gracias, Camila. Un saludo también para ti, un fuerte abrazo. Blanca Estela Cruz Gómez, buenas noches, saludos. Gracias, Blanca, un fuerte abrazo también para ti. Soico Nayeli dice buenas noches, ¿ese maletín homeopático lo venden ustedes? Sí, Soico, lo vendemos, pero sin los medicamentos. Estos maletines fueron el regalo conmemorativo que la Escuela de Homeopatas Puros entregó a todos los asistentes al simposium número 50, que fue el simposium del año pasado, en noviembre, donde tuvimos al doctor Ashok Borgar aquí con nosotros. Pero también están a la venta para todos los interesados precisamente que observan estas videocharlas. Tiene un costo de 290 pesos y lo único que necesitamos es que tú me mandes un mensajito. Ahorita van a poner por ahí mi número de celular. Me mandes un mensajito con tu dirección para que yo pueda, en una paquetería con la que hemos estado trabajando, que realmente cobra muy, muy barato, tienen servicio por las principales marcas de empresas que hacen este tipo de servicios y hacemos una cotización de cuánto costaría el envío hasta la puerta de tu casa y ya tú decides si quieres que te lo enviemos o no. Así que mándanos un WhatsApp para poderte cotizar, un WhatsApp con tu información. Este maletín, repito, cuesta 290 pesos. Tú lo ves así, muy bonito, porque Distribuidor Homeopática Occidental nos hizo, pues... La donación de los medicamentos. Sí, la donación de todos estos que son los policrestos y algunos de los semipolicrestos de los cuales hemos estado hablando durante el año pasado y también en este año 2023 ya. Así que lo tenemos aquí para que lo vieran ustedes precisamente cuál es el uso que tiene este maletín. Y también tenemos a la venta, Zoico, el libro de las videocharlas. Durante tres años, ininterrumpidos, hemos estado trabajando y este libro tiene toda la información de todos los temas, de todos los programas de los cuales hemos hablado en estos tres años. Bueno, un poquito menos de tres años, porque se imprimió antes de estas fechas en enero. Este, aquí viene mucha más información de la que puedes tú encontrar o de la que el auditorio puede encontrar en las videocharlas, porque a veces no nos da oportunidad de revisar todo en una hora en esta videocharla, pero la mayor parte de la información se queda en nuestros programas. Así que recopilamos todos los programas. El señor, nuestro productor, el señor Eliseo, lo organizó por temas, lo organizó por partes y este, y se imprimió y también está a la venta. Este tiene un costo de 399 y de la misma manera lo enviamos hasta la puerta de tu casa si nos mandas un correíto, perdón, un mensaje de WhatsApp y este, y te hacemos una cotización, ¿verdad? Bien, tenemos algún otro, Ana Jansin, Iliana Lara Barragán, dice saludos. Gracias, Ana Jansin, por tus saludos. Gracias, Ana Jansin, nuestro colega maestro José Alfonso Figueroa, dice saludos de Morelia. Saludos hasta Morelia. Un gusto siempre aprender de los maestros de la Escuela de Homiópatas Puros. Gracias, José Alfonso. Gracias. Que me hubiera encantado, sí, que me hubiera encantado que hubiera estado, porque nos daría esa parte filosófica romántica para la expresión de este medicamento. Exactamente, le gusta cantar y le gusta andar en la bohemia al profe Alfonso. Sí, sí, sí. Muy bien, Alfonso, fuerte abrazo. María C. Andrade dice buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos de forma tan amena. Gracias. Gracias, María, de lo que se trata es de aprender, así como en una plática entre amigos, justamente. Jeinia Gutiérrez dice saludos. Saludos. Gracias, un gusto escucharlos, muchas gracias. Gracias. María Rosa Rosmari dice buenas noches desde Buenos Aires, Argentina. Vengan aquí, instruyan nuestros médicos. Muchas gracias. Gracias, Mari, por la invitación. Pues nosotros encantados, ¿verdad? De podernos dar la vuelta por allá. Pero, Mari, aunque seguramente tendríamos una o dos cositas que platicar con todos los buenos homeópatas que hay en Argentina, yo creo que nosotros aprenderíamos más de ellos, ¿no? La homeopatía en Argentina, por historia, ¿no? Históricamente ha desarrollado homeópatas que son famosos a nivel mundial. Muchos de ellos pertenecen a la Liga Internacional Homeopática, ¿no? Así que cada vez que tenemos oportunidad de tener a uno de estos, la última vez tuvimos aquí al doctor Antonio... Antonio Cámpora. Al doctor Antonio Cámpora, argentino, ¿no? Y nos vino a dar una cátedra excelente acerca de homeopatía. Pero gracias por la invitación y un fuerte abrazo hasta allá, hasta Argentina. Elia Patricia Ábalos dice, me encanta la manera en la que comparten su conocimiento y las comparaciones valiosísima. Gracias. Gracias, Elia. Déjame decirte, lo que pasa es que estaba leyendo los comentarios de la videocharla de la semana pasada y dice, les mando un abrazo. Y luego dice, ay, perdón, se me fue. No, no te preocupes. El único que no le gustan los abrazos es a mí, pero al doctor sí. Exacto, todos los abrazos a mí. No hay ningún problema. Exactamente. Bien, vamos a dejar por el momento la lectura de los saludos. Ahorita continuamos y vamos a seguir platicando precisamente de tuberculinum. Iba a decir medorrinum. De tuberculinum. Nos encantaría, pero ya hablamos de él. Exacto. Tuberculinum que lo podemos ver mucho en los niños. Decíamos al principio de la videocharla que los niños no tienen muchos filtros de repente para la cuestión de la insatisfacción y para este todo tipo de cosas. Así que tuberculinum es un medicamento muy utilizado en niños con patología recurrente. Muy común, por ejemplo, las otitis medias o las bronquitis incluso recurrentes. Medorrinum es un medicamento para, en la parte de la garganta, las cuestiones de las glándulas. No, adenopatías principalmente. Así que muchas veces nos llegan los pequeñitos y los papás nos dicen, pues es que ya lo llevamos con un montón de otorrinos y todos dicen que tiene las amígdalas o las adenoides. Las tienen muy grandes, muy inflamadas y nada se lo ha podido quitar. Bueno, seguramente si revisamos pudiera ser tuberculinum el medicamento que puedan necesitar. Estos pequeñitos también son muy hiperactivos. Medorrinum tiene una característica y que esta insatisfacción que tiene lo lleva de un lugar a otro. Esa es la razón por la cual, junto con fósforo, son dos medicamentos que les gusta mucho viajar, doctor. Eso. ¿Verdad? Moverse. Moverse. Les gusta mucho viajar. Tuberculinum no se va a quedar en un solo lugar. Y esa insatisfacción y este movimiento cambio de lugar lo lleva también a cambiarse de casa de repente muy seguido. Ajá, adelante. Olvidé el nombre, olvidé el nombre de estas personas, vamos a decirlo así, como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel. Ajá. Ellos no eran especialistas en una área. O sea, no eran pintores. Así es. Pero pintaban. Ajá. ¿No? No eran ingenieros, pero tenían planos de... ¿Ingeniería? De ingeniería, ¿no? Ajá. Entonces, eran como multidisciplinarios, vamos a decirlo así. Sabían mucho de muchas áreas, ¿no? De esta manera es tuberculinum. O sea, yo por eso les digo, este medicamento tiene una ventaja. Ajá. Pero a su vez, esa insatisfacción en la búsqueda del conocimiento en muchas áreas, lo, lo, pues le lleva a este vacío donde es brusco para desquitarse, sobre todo con las personas que ama. Así es. Hablando, su conducta es como la enfermedad. Es contagiosa y es, pues, brutal, vamos a decirlo así. Así es. ¿No? Brutal. Yo les diría, para mí, es la persona en la, en el trabajo, hablando laboralmente, que sabe hacer todo. Ajá. Sabe hacer todo, pero tiene una pésima actitud. Ok. ¿No? Y contagia o contagia a los demás con esa pésima actitud o esa insatisfacción. Busca los bemoles en las situaciones. No ve esa, esa situación ventaja que tiene. ¿Por qué? ¿Cuál es su desventaja de él? Él a lo mejor se va a encontrar con un Usbomica, se va a encontrar con un Arsénico, se va a encontrar con un Silicia, con un Sulfur, con un Licopodio en su trabajo. Ajá. ¿No? Y él a lo mejor puede suplir el trabajo de todos. Y su jefe Licopodio lo sabe. Ajá. Él sabe que, que tuberculinum puede suplir a todos los demás en el momento en que falten. ¿Verdad mi tuberculinum? Ay, perdón. Ajá. Porque sabe hacer todo. Ajá. Pero él llega a una gran frustración porque no se especializa. Ajá. ¿No? O sea, vamos a decirlo así. Nuxbomica estaría en producción. Ajá. Trabajando como burrito. Bien crudo, pero bien cumplidor con su chamba, ¿no? Ajá. Sacando hasta, haciendo hasta horas doble. ¿Cómo se dice? Horas extra. Sulfur pensando. Ay, es que me estoy, me estoy imaginando nada más, ¿no? Ajá. Ajá. Porque ya está prohibido, déjenme decirles. Ay, está prohibido fumar en la calle. Ya no puedes fumar en ningún lado, doctor. Sí, sí, sí. En los parques, en los balcones, en... Ay, no, qué joda, nomás en tu casa, güey. Exacto. Bueno, está bien. Yo creo que sí era natural humor la que hizo la ley, ¿no? Yo creo que sí. Y estaba... O en Gatia, o no sé qué sería, que odia el humo del cigarro. Así es. No, estaba tuberculina. Exactamente. Pero, hablando de esto, ve a Nuxbomica que se especializa en sacar más rápido la producción. Ve que Arsénico se hace más concienzudo, ¿no? Como para hacer la contabilidad, las cuentas y llevar los gastos súper bien, ¿no? Hablando de Sulfur, o sea, ve cómo puede hacer estos diseños tan hermosos igual que él. Él puede hacer los mismos diseños, las mismas frases publicitarias para vender el producto. Pero los ve crecer y ve cómo ganan más que él, sabiendo que él puede hacer el trabajo de todos los demás igual o mejor. Así es. ¿No? Pero esta sensación de insatisfacción y esta sensación tóxica, porque es la palabra de hoy, desgastante sin aliento. Porque es su actitud, desgastante y sin aliento. O sea, sin fuerza, vamos a decirlo así. Ah, porque vamos a entrar yo creo que más adelantito, me imagino, para ver lo de los niños. Que sí, se están moviendo, son muy inquietos, corren y todo, pero no pueden hacer mucho esfuerzo porque les hace falta esta respiración o les dan sus ataques de tos, ¿no? Entonces, lo llena de esta frustración y sabe que puede llegar a ser mejor que su propio jefe. Porque su jefe aparenta que sabe, pero la realidad es que no sabe. Que no sabe. ¿No? Entonces, él sabe que sabe, pero no puede llegar a su lugar porque no tiene el modo de trato con la gente. Así es. Que el señor tiene. Así es. ¿Cierto, doctor? Sí. Porque está en el trabajo. Porque si estuviera en la bohemia, en la parte romántica, allá donde tiene el barecito y en estas cosas. Su mejor cuate es el de producción. Ahí es totalmente diferente. Así es. Y es más, les voy a decir, se va con el de producción, se va con Nux Mómica. Nux Mómica va a ser un santo. Ajá. Sí, sí, sí. Jugador, tomador. Así es. Y este es el pedo buena onda. Ajá. Ay, perdón. Es el amigo. El amigo buena onda, ¿no? El borrachín buena onda. Ajá. El, 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 el peace and love, ¿no? Sí, sí, sí. Nux Mómica se lo va a llevar para que le diga, cuando lleven serenata, ¿cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Dame mi lista de canciones. ¿No? Tuberculinum sabe cuál sigue. ¿De acuerdo? Sí, 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 claro. Con esta sí va a salir, dice Tuberculinum. Ajá. Este, principalmente, bueno, lo dijo hace un momentito. Debemos de pensar en Tuberculinum cuando tenemos historia, precisamente, historia familiar de esta enfermedad, de la tuberculosis, ¿no? O cuando tenemos problemas de vías respiratorias recurrentes en los pequeñitos. Lo observamos mucho. Que fíjate que nosotros tenemos una frase que decimos, es que está tísico. Está tísico, así es. Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo, a ver, ayúdeme, cómo, cómo puedo traducir yo así físicamente cuando nosotros le decimos a alguien tísico? Sí, pues, está muy adelgazado, probablemente, la piel, a lo mejor, pálida o grisácea, con esta tos, ¿de acuerdo? Tuberculosa. Con manchas. Con manchas, ¿de acuerdo? Exactamente. Podríamos, podríamos pensar en una persona, así es, en una persona con tuberculosis. Sí, sí, sí. Ese es el tísico, precisamente. Y algo que tú comentas, estos pequeñitos son muy hiperactivos, están muy insatisfechos, llegan a ser bastante violentos o groseros, incluso con sus padres. Sí. Pero no pueden hacer mucho porque luego vienen los problemas respiratorios. Tuberculinum es un medicamento que sirve mucho para problemas de alergias, de vías respiratorias. Por ejemplo, alergia al aire frío. Cuando el aire frío le cierra la garganta y le viene la tos y todo este tipo de problemas, ahí está tuberculinum que va a ser mucho por estos pequeñitos. Mira, yo creo, yo creo que en esta temporada, esta temporada es horrible o espantosa para tuberculinum. Yo creo que hasta el respirar le cala. A brionía, normalmente, cuando respira, le cala el aire frío en las fosas nasales, ¿no? O en la fosa. A este medicamento le cala desde la nariz hasta los pulmones y te dice, es que siento frialdad. Y cuando busca, no sé, un tecito, un cafecito, un caldito, dice, ay, es que lo siento bien calientito en el pecho. Exacto. Anda en búsqueda de este calor, de este suspiro que le fue robado. Así es. Años atrás. Así es. Los síntomas generales de tuberculinum, antes de ir a las partes principales donde normalmente actúa, que es el pecho, la cabeza y la parte de la garganta, los síntomas generales es que tuberculinum empeora poquito antes de la tormenta. Es un medicamento que sufre mucho con la cuestión de la humedad y el vientecito frío que hay. Generalmente es un medicamento que aunque tiene muchos problemas de vías respiratorias, está mejor cuando va al bosque. Que podríamos pensar, en el bosque hay aire frío, el clima está frío. ¿En el bosque de la China? En el bosque de la China, exactamente. ¿La chinita qué? Se perdió. Pero en el bosque, tuberculinum mejora, tuberculinum se siente muy bien. Dicen las materias médicas, especialmente en los bosques de pinos, pero pues igual puede ser uno de... Ah, que sería aquí como... No, aquí sería como un mazamitla o en tapalpa, ¿no? Así es. Pero yo pienso que igual puede ser en uno de estos donde están los... Ay, ¿cómo se llaman estos árboles? No es menta, es... ¿Cómo se llama esto? ¿Cedro? No, 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 no. Bueno, ahorita me acuerdo. Estos con los que hacen también té, pero no me acuerdo. Para vías respiratorias, justamente. Que hasta dicen, no, por ahí búscate un árbol de... Bueno, ok, ahorita me acuerdo. Así que es un medicamento para resfríos frecuentes eucaliptos, los eucaliptos. Igual puede a lo mejor ir a uno de eucaliptos, ¿no? Donde hay. Aquí hay mucho también. Hay mucho eucalipto en Guadalajara. Así que puede estar bien este tuberculinum. Tiene sudoración nocturna, pero a diferencia de la sudoración, por ejemplo, de calcárea, esta sudoración de tuberculinum tiene que ver con la falta de respiración. Tiene que jalar mucho aire, tiene que utilizar mucho las vías respiratorias por esta deficiencia respiratoria que tiene y eso lo hace transpirar, ¿de acuerdo? De la misma manera puede tener muchos problemas en las uñas de las manos y de los pies. Que son síntomas que tienen que ver precisamente con problemas pulmonares. Ajá. No tanto como de estructura. Tuja puede llegar a tener deformación del crecimiento de la uña. Ajá. ¿No? Grafito o grafitis son como uñas quebradizas. Así es. Igual que las de silicia, ¿no? Las de tuberculinum son como una cuestión de color. Vamos a decirlo así como cianóticas, es la palabra. Como sí, como oscuras y están rayadas. Tienen rayas verticales. Ajá. De acuerdo. Lo que tiene, tiene cuaderno de rayas. Cuaderno de rayas, exactamente. Tiene uñas de rayas. Ajá. ¿No? Que es esa, esa como rayado. Ajá. Es que iba a decir otra, pero es que no sé cómo decirla. No, pero sí, o sea, no es en sí que tenga la raya, sino que a lo mejor en una parte de la uña se hace como, como una marca. Ajá. ¿No? Y normalmente se le pregunta, en tus uñas tienes algún detalle o has observado algo fuera de lo normal y normalmente te describen esa línea blanca. Es correcto. ¿No? Así es. Los dos grandes keynotes de tuberculinum, el primero es que tiene alergia a la leche. Y sin embargo, también es uno de sus grandes deseos, principalmente la leche fría. Algo que comparte, precisamente, también con medorrinum. Medorrinum también es mucha leche y tiene que estar fría. Ajá. ¿De acuerdo? Este, así que tiene esta alergia, aunque es uno de sus grandes deseos. Y el otro gran keynot es que tiene alergia a los gatos. Y entonces vienen estos problemas de vía respiratorias, ¿verdad? Por esos problemas, precisamente, de los gatos. Bueno, no precisamente al gato, pues al pelo del gato. Al pelo del gato. Exactamente. Bien, antes de ir a la parte del pecho y las vías respiratorias, ya nos está pasando acá nuestro señor productor más mensajes para que les demos lectura. Marta Alicia Mesa dice, buenas noches doctores, saludos y bendiciones, gracias por sus interesantes y amenos temas. Gracias. Gracias Marta, un fuerte abrazo. Otra vez José Figueroa dice, ¿será acaso multidimensional? Yo creo que sí. Algo así. Exacto, muy bien, gracias Alfonso, un fuerte abrazo. También tenemos un saludo de Omar Gómez, que nos dice, saludos desde Tetela de Ocampo, Puebla. Mandé una estrella a mi esposa Janet y a mi hija Ailem. A las tres para Janet y para Ailem, una estrellita, una, dos, tres, estrellita, hasta allá, hasta Puebla. Y un fuerte abrazo, esperemos que no estén pasando mucho frío, porque también Puebla es de estos lugares, sí, exacto. No, no, están con lo del volcán. De hecho están en alerta de AES Amarilla 2. Pues están, creo que del 14 de enero para acá ha tenido muchas exhalaciones el volcán. El popo, entonces ahorita están en alerta en Puebla, están así como en la expectativa, creo que el sábado en la madrugada tuvo una muy fuerte, entonces no, así hay que estar con cuidado allá en Puebla. Exacto, un fuerte abrazo hasta allá. Miriam Chávez que dice, saludos y mucha bendición. Gracias Miriam, también para ti una estrellita, una, dos, tres, estrellita para ti Miriam. Bueno, también tenemos saludo de Lara Nava, Larisa dice buenas noches y saludos. Gracias Larisa, un fuerte abrazo para ti. También tenemos de... Que habría que decirle, oye Larisa, hace cuántos niños que no te veo. Sí. No, perdón Larisa, no, perdón. Tenemos saludos de Sihuanahuali Quetzali, que nos dijo eucalipto, nos contestó eucalipto. Eucalipto, es correcto, ese era el árbol que andaba, que ya había pensado pero no encontaba la palabra. No, lo tenías en la punta de la lengua. Exacto, Alejandro Gómez Alemán dice eucalipto, sí, correcto Alejandro, muchísimas gracias por estar al pendiente. Mira si están al pendiente. Sí, rápido, Rosy Guzmán dice saludos desde Morelia, Michoacán, gracias Rosy. Igualmente un abrazo para ti. Nuestro señor productor, el señor Raúl Dava, los dice un fuerte abrazo a mis tres amigos y maestros. Gracias señor productor, esperemos que la estés pasando bien, que no te hayas... Que no sea muy fuerte esta cuestión de la influenza por la que están pasando ahí en casa. Si no te recomendamos un buen doctor después. Exacto. Un buen homeopata. Adriana Vera que dice saludos profesores desde Los Cabos. Gracias Adriana. Saludos hasta Los Cabos. Un fuerte abrazo hasta allá. Bien, pues vamos a continuar, decíamos que tuberculinum un gran medicamento para cuestiones de vías respiratorias. Y es que el pecho, ¿no? Es podríamos decir la parte principal de tuberculinum, ¿no? Pecho y la parte de la garganta. La zona vulnerable, vamos a decirlo. O sea, si nosotros conocemos algo que se llama disnea y coriza. Así es. ¿No? O en algunos otros casos se le dice coqueluche. Coqueluche. ¿No? No conqueluche. Ajá. Coqueluche. Sí, es que yo lo escribo conqueluche. No conaluche. No conaluche. No, no. Coqueluche. Sí, no, no. Coqueluche. Ajá. O sea, que finalmente son afecciones de las vías respiratorias altas. Así es. No, así en síntesis. La persona del auditorio de Argentina te va a entender muy bien cuando dices coqueluche. Coqueluche. Es de allá. Ah, ok. De Argentina. Bien. Es correcto, para tuberculinum normalmente es un medicamento que vamos a estar utilizando para cuestiones de resfriados, de todo tipo, ¿de acuerdo? También bronquitis y neumonías recurrentes incluso. Es un medicamento que puede ser utilizado para una neumonía y donde la parte de la garganta, decíamos, suele sufrir de problemas adenopáticos. Las anginas, las amígdalas, las adenoides pueden estar crecidas, incluso pueden tener induración. Y tuberculinum va a ser el medicamento que va a sacar a estos pacientes de ese tipo de problemas. Las alergias, decíamos, son otro de los grandes fuertes de tuberculinum. Alergias de todo tipo, principalmente, como decíamos, por el asunto del pelo de los gatos y por el aire frío. Cuando tuberculinum está ante esos escenarios, ¿de acuerdo? Le va a venir la disnea, se le va a cerrar la garganta, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, desde cuando piden su inhalador, ¿no? Exacto. Hay tres medicamentos muy importantes en cuestiones de alergia. Uno es fósforo, del que ya estábamos platicando. Ajá. Allium. Cepa. Ajá. La bola. Cepa, la bola. Y tuberculinum. Así es. ¿Cuál sería la diferencia? Se supone que a Allium Cepa también le tiene alergia al aire frío, pero no a cualquier aire frío, sino a aquel aire frío que baja de las montañas. Ajá, chinga. Ok. O sea, vamos a decirlo así. ¿Cuál sería la diferencia? Tuberculinum soporta ir al bosque. Ajá. ¿A Allium Cepa? No. O sea, porque le afecta ese aire, ese aire frío. Fósforo, principalmente, es el aire como viciado o que tiene químico, vamos a decirlo así, que entre a un hospital o algún lugar donde utilizan mucho desinfectante, le va a afectar mucho esa cuestión como química. También, en sí, como decía el doctor Antonio, que le mandamos un saludo, Antonio Gallo, que decía, es que le tengo alergia a la tierra. O sea, al planeta. Al planeta. Ajá. O sea, todo, mano, a todo. Entonces, fósforo es ese, ¿no? Que le tiene alergia a todo. Ajá. Tuberculinum es de los que sabe cuando entra a un lugar que tienen una mascota. Exacto. Exacto. Le empieza a escurrir la nariz. Ajá. Justamente. O los ojos. Ajá. ¿No? Se le inflaman o se le ponen rojos o irritados, ¿no? Exacto. Se irrita de los ojos. Exacto. Algo que, ahorita tú lo comentaste también, no sé si se te escapó también hacer una comparación con Antimonium Crudum. Ah, sí. Es que me quedé en la primera sección y como me quedé en lo romántico, mi corazón y es que, mira, fíjate, déjame platicarte. Resulta que, no sé, leímos un poema hace como un año, dos años de que cuando yo escucho el sonido de los árboles es un suspiro que yo he hecho y que choca contra las hojas de los árboles, el cual respiras para que me lo vuelvas a regresar, algo así. Bueno, hice una síntesis, ¿no? Pero así más o menos era el poema de tuberculinum, ¿no? Finalmente. A ver, viene, doctor, con el de... Antimonium Crudum. Antimonium Crudum. Una diferencia que podríamos encontrar entre tuberculinum y Antimonium, porque Antimonium Crudum también es un medicamento que tiene muchos problemas de vías respiratorias. Y Antimonium Tartaricum. Antimonium Tartaricum también, es que tienen los Antimoniums muchísima flema, pero no la pueden expulsar, ¿de acuerdo? Y está atrapada. Y entonces, está atrapada. Entonces, vienen estos problemas de disnea, vienen estos problemas donde los bronquios se cierran, incluso en algunos casos un poco de asma, ¿no? Y se escuchan los estertores, el... de todas las flemas que están ahí, ¿no? Dentro de los pulmones y que no pueden salir. En el caso de tuberculinum no tenemos este problema. Tuberculinum no tiene estas situaciones tan marcadas como lo tienen los Antimonium, tanto el Crudum como el Tartaricum. Sí, pero Antimonium Crudum se enferma porque se sale a cantarle y a recitarle a la luna. A la luna. No, para que se sale a medianoche. Exacto. Hay que darle... Ahorita me acordé del doctor Gabriel, ¿no? Que más descanse. Que hacía el medicamento de luna. ¿De luna o de sol? De luna o de sol. Entonces, a ese Antimonium hay que darle luna también de repente, ¿verdad? Para que no se salga a cantarle y no se enferme por la... ¿Cómo le llaman esta...? ¿El sereno? Por el sereno, para que no se enferme precisamente por el sereno. Bien, pues ese es tuberculinum con respecto al pecho. Va a tener muchos problemas de este tipo. Tuberculinum también es reconocido por un rasgo físico muy característico que, digo, no tiene que estar presente forzosamente, pero tuberculinum es muy pestañoso. Dicen las materias médicas que tuberculinum tiene unas pestañas largas, 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 largas. Y son muy evidentes. Estos son como los tres amigos, ¿no? O están tres elefantitos, ¿no? Y se encuentran un genio. Entonces, les dice, les voy a conceder tres deseos, pero va uno para cada uno. ¿Tú qué quieres? Y ya le dice uno, no, pues yo quiero una trompa larga, 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 para no agacharme a la hora de tomar agua. Ah, bueno, pues ahí está. ¿Y tú? No, pues yo quiero unas orejotas grandotas, grandotas. ¿Y para qué quieres eso? Pues para cuando me dé calor, nomás sacudirlas y así abanicarme yo solo. ¿No? Y el tercero. ¿Y tú? No, pues yo quiero unas pestañotas, pestañotas así grandotas, largotas como tuberculinum. Así, bien bonitas, dobladitas. ¿Y eso? No más para atraer gente. No más para presumir. Exacto. Que tenga unas pestañotas grandotas, grandotas. Exactamente, así es. No es un rasgo que forzosamente tenga que cumplir la prescripción de este medicamento. Sí, claro, que te llegue, consulte y le dices, a ver, venga, arríme. Exacto, déjame verle las pestañas. No, no es tuberculinum, no tiene las pestañas grandes. Así es, pero de repente, de repente, seguramente, tanto las personas en el auditorio, como tú, como yo, hemos recibido a estos pequeñitos de tres, cuatro años, ¿verdad? Que sí se ve, sí se distingue. Que sí se les ve las pestañotas largas. Sí, sí. Traen los ojos medio sacuosos, traen problemas respiratorios. Ojos de remi, se dice. Ojos de remi, exactamente. Trae tos, ¿no? Y aparte es medio gruñoncito con su mamá, con su papá, malhumorado. Con actitud desafiante. Con actitud desafiante, hasta con el doctor, exactamente, ¿no? Entonces, a veces ahí, y hasta decimos, ay, mira qué ojotes tiene el niño, la niña, mira qué pestañotas tiene, ¿no? Pues a lo mejor es tuberculinum lo que necesita. Es más, yo creo que aquellos que dibujan los cómics, vamos a, porque sí, los dibujan con unos ojotes grandotes y unas pestañotas, se inspiraron en tuberculinum, definitivamente. Así es. Y por último, tuberculinum también es un medicamento que actúa mucho en la cabeza. Tuberculinum llega a tener incluso migrañas. Es un medicamento que podemos utilizar para esta patología. Y la característica de esta migraña de tuberculinum es que va a sentir una banda alrededor de la cabeza. La banda le comprime, le aprieta, ¿de acuerdo? Entonces, migrañas con este tipo de... Hay una banda que se llama todoterreno, ¿no? Una banda todoterreno, también hay otra que es cuisillos musicales, hay muchas bandas. La MS. La MS. ¿Cuál es la banda que trae en la cabeza? Exactamente. O la... No, no, esa era la Liga de la Justicia, también del Dr. Gallo. Un saludo al doctor si nos está viendo. Sí, sí, no. Esa es la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia, exactamente. Bien, pues, este es tuberculinum. Esperamos que la información que preparó el Dr. Javier para todos nosotros, hoy lunes 23, te sirva para poder identificar este medicamento, especialmente en la familia de los nosodes, ¿de acuerdo? En la homeopatía y que lo tengas presente principalmente ahorita en este tiempo, tiempo en el que el invierno suele traer muchos de estos síntomas a nuestros pacientes. Llegan muchos pacientes con este tipo de patologías. Bien, pues, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Solo me resta darle muchísimo agradecimiento, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que estuvo presente, que estuvo interactuando con nosotros. En verdad, gracias por estar presentes. Gracias por pasar este ratito ameno, aprendiendo un poquito más de homeopatía. Gracias a nuestro señor productor, el señor Liceo, que estuvo encargado ahora de toda la transmisión. Y muchas gracias a ti, Javier, que me haces la invitación todos los lunes para acompañarte y estar un ratito aquí, frente de las cámaras, con todo el auditorio. Te dejo para que despidas el programa. No, gracias a usted, doctor. Gracias allá a don Liceo. Lleva a toser, Lleva a toser. Gracias, Liceo. Gracias a ti que nos acompañaste. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos a esta hora para platicar con nosotros sobre medicamentos y personalidades homeopáticas. Antes de despedirme, mira, déjame decirte que en el simposium, creo que fue del 2019, un año antes de lo que comenzara en la pandemia, porque en el 2000 no hubo, ¿verdad? En el 2020 no hubo. Sí, fue el virtual que tuvimos con toda la estela de grandes invitados a nivel internacional y ahora el 2022 que tuvimos al doctor Ashok. En el 2019 no tuvimos, sin embargo, hicimos una transmisión especial. Ah, sí. Estuvimos mostrando algunos videos del doctor Farok Máster, del doctor Frederick Scroyens, estuvo el doctor Juan José Escobar, maestro de aquí de la escuela, con una plática también. Sí, sí. Pero fue una transmisión especial virtual, porque estábamos pues en medio de la pandemia. Sí, sí, es cierto. Bueno, mira, déjame decirte que el 15 de febrero es aniversario de la escuela y este año cumplimos 40 años. Pero en ese entonces, déjame, estamos pensando cómo nos vamos a celebrar, cómo nos vamos a festejar. Yo estaba platicando el fin de semana con el doctor Belisario para ver si podíamos platicar con la distribuidora homeopática para ver si podemos rifar este botiquín para ustedes. Entonces estamos en esa negociación y si no, pues bueno, vamos a ver de qué manera festejamos, de qué manera nos agradecemos estos 40 años de trabajo, ¿no? Ininterrumpidos, vamos a decirlo así. En ese simposium, fíjate que Liliana me pidió, es mi esposa, ella organiza los eventos de los simposium. Ella me pidió hacer la apertura, perdón, la apertura de ese simposium. Entonces yo me fui a comprar de comer, caminando, me fui caminando para hacer de comer y me fui pensando cómo, cómo me gustaría abrir ese simposium. Y fíjate que iba a un mercadito donde un amigo había puesto un restaurante y le decimos, o se llama Junior. Entonces llegué y me dice Junior, ¿qué vas a querer, Javier? Y yo le dije, poquito de todo, poquito de todo. ¿Cómo, Javier? Sí, sí, sí. O sea, de todo tu menú, poquito de todo, poquito de todo. No, no inventes, eso no se puede. Sí, 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 se puede. O sea, claro que se puede. Poquito de todo, poquito de todo. Entonces él comienza a preparar, prende, prepara y empieza a preparar la comida y empieza a decir con mucho amor, con mucho amor, ¿no? Con mucho amor. Ya haciendo alusión, ya que vamos a comenzar con este amor, que diga, este mes del amor, ¿no? Que vamos a entrar a febrero. Entonces, yo me di cuenta que él enciende, vamos a decir, como su estufa y luego está el bol y le pone el aceite. Entonces, para mí, cuando nosotros queremos tener un amor perfecto en pareja o cuando nosotros queremos tener una relación perfecta en pareja, necesitamos cuatro cosas. Y voy a comenzar con lo primero. Para empezar, nosotros necesitamos una chispa para prender ese fuego. Ese fuego va a calentar el bol y el bol va a calentar el aceite con el que nos van a preparar esa comida con mucho amor. Para mí, la chispa sería la confianza. Primero necesitamos esa chispa que prenda la confianza, que enciende ese fuego de la pasión. Para que ese fuego de la pasión caliente ese bol, que para mí sería ese amor profundo que nosotros podemos llegar a tener por los demás, por aquellas personas que con el simple hecho de verlas nos roben un suspiro. Y ese suspiro se nos escape de nuestra respiración, choque contra esas hojas y hagan ese ruido característico del sonido del viento. Ese viento que tú vas a respirar van a recorrer tus pulmones, va a recorrer todo tu cuerpo, lo vas a volver a exhalar y lo voy a volver a respirar yo para volverte a regalar un suspiro a ti. ¡Ay, papi! Sí, entonces es ese amor profundo el bol. Y el aceite es ese lubricante que necesita la confianza para poder innovar como medorrinum y estar haciendo cosas nuevas para no aburrirnos y no tener ese vacío que tiene tuberculinum que nada lo satisface. Nada, nada en este planeta le hace sentir esa satisfacción y con el simple hecho de probar cualquier comida hecha con amor, te lo llenaría. ¿Te recuerdo? Mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Amiapatas Puros. Si te gustó esta videocharla, compártela, dale me gusta y nos vemos en nuestra próxima videocharla y nos escuchamos en nuestro próximo videopodcast. ¡Adiós!